Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas México ganó una vieja disputa sobre las normas del etiquetado del atún a Estados Unidos y ahora puede imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra el vecino país del norte. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, le dio la razón jurídica a nuestro país luego de una década de litigio por el etiquetado del atún que se exporta a Estados Unidos. La Secretaría de Economía aseguró que tomará acciones de inmediato para iniciar las sanciones comerciales pero el fallo podría ser anulado este año si la OMC haya que Estados Unidos ha dejado de discriminar el atún capturado por México. Las sanciones permitidas son de una tercera parte de los 472.3 millones de dólares que México había solicitado y que planeaba imponer a importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.